Arrancan los competidores del Santa Anita Matis Mile State temporada 2023, la partida es perfecta, salta rápidamente por la parte interna a Cole Cee a tomar la punta, ataca a Watsonville, se acomoda en el segundo, el favorito Almendares está en el tercero, en el cuarto Panic Alarm, luego trata de movilizarse a Giz, mientras que el número 6 Dandiman Shines está en la última colocación, corre a unos seis cuerpos del primer lugar. Cole Cee está en la punta con Mario Gutiérrez, ventaja de cuerpo y un cuarto sobre Watsonville que está en el segundo, en 23.3 el primer cuarto de milla, Panic Alarm está en el tercero, en el cuarto aparece Almendares, en el quinto por la parte interna está el caballo Agis y continúa el seis, Watsonville en la última colocación, Dandiman Shines en la última colocación, Cole Cee está adelante, Watsonville viene a presionarlo en 23.3 el primer cuarto de milla, la presión para el tercero es de Panic Alarm, en el cuarto aparece Almendares, al quinto intenta movilizarse por la parte interna, el cinco Agis y continúa Dandiman Shines en el último lugar, 48.1 la media milla, el tres con Cee con Mario Gutiérrez, mantiene la punta, se lanza a Watsonville con Antonio Fresu por la parte externa, Almendares pasó el tercero con Flavien Pratt, se queda en el cuarto, Panic Alarm con Héctor Isaac Berríos, penúltimo Agis con Junior Alvarado y desde el fondo Dandiman Shines con Ripoli, empieza a acercarse, se van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Parra, se defiende Watsonville, ataca Almendares por la parte externa y mejora por el centro, Dandiman Shines pasando Almendares a la punta, insiste ahora el seis, Dandiman Shines contra el puntero, Almendares por la parte externa, Watsonville por dentro, Watsonville vuelve a la pelea, Watsonville en gran carrera gana Watsonville, segundo Almendares, tercero Dandiman Shines, cuarto para allí, tremenda victoria de Antonio Fresu, mis amigos.